Hola chicos de Guilla Lince, soy Mim Silva y nos encontramos en la alfombra verde de una película muy querida por Disney, es el libro de la selva en live action, así que acompáñenme a platicar con algunos artistas que están por aquí, les comento rápido, así para que no cambien el video, está CD9 y tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, así que chequen todos los detalles. Creo que esta película viene como en el momento preciso del mundo, porque es estar adentro de una selva, esos lugares tan devastados que les hemos hecho tanto daño, entonces ojalá les tengamos un poco más de respeto después de ver lo bellos que se pueden ver. Esta película se filmó con las mismas cámaras que utilizaron en Avatar, la verdad es que la tecnología que desarrollaron para hacer esto es alucinante, ves el making of y te sorprende como todo lo grabaron en un set, en cuatro paredes, eso es todo, no hicieron más, y ves la película y se ve real, impresionante. Pues imagínate la orgullosota que me siento, ¿no? Es como un regalotote del universo, así. Pues a mí me gustaba mucho ir a ver todas las películas, este tipo de películas con mis hermanos y todos juntos, porque no sé, eran momentos que recordábamos muy bien y durante toda la semana nos sentíamos como un personaje de la película y actuábamos como él. De hecho, en La Camioneta veníamos platicando de eso, que nos encantaría hacer como una película, o sea, unos doblajes para unas películas, y pues ya ver la película y saber que son nuestras voces, sería muy gracioso. No sé, yo sería el nerd. Yo sería el enojón de la película. ¿De qué película? Me gustaría hacer una película de superhéroes, siempre lo hemos dicho, sería muy cool. ¿O la de pie pequeño? Pues muchas comisinas. Me emocionamos que este 21 de mayo se me haya empezado a la nueva gira de Evolution Tour en la Arena Ciudad de México, y que queremos invitar a toda la gente que venga con nosotros, a que lo disfruten, porque va a estar increíble. Yo ya había tenido la oportunidad de hacer Pocahontas, y esta vez soy feliz, porque la verdad es que me quedó como ni mandado a ser el personaje. Estoy muy feliz, porque Kat es seductora, es invasiva, es tremenda, es un gran personaje. Busca lo más vital o más, lo que has de precisar no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy especial, si no vamos a ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Bueno chicos de Guayalince, esto fue todo desde la alfombra verde del libro de la selva. Muchísimas gracias Disney por invitarnos, y recuerden que la película se estrena este 15 de abril. Si aún no se convencen de ir a verla, les dejamos la reseña para que chequen todos los detalles, y vayan, vayan a verla ya. Soy Meme Silva, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!